Vino mis seguidores, ¿qué dicen allá? Si la vida fuera estable todo el tiempo, yo no bebería ni malgastaría la plata. Si la vida fuera estable todo el tiempo, yo no bebería ni malgastaría la plata. Pero me di cuenta que la vida es un sueño y antes de morir, mejor aprovecharla yo. Pero me di cuenta que la vida es un sueño y antes de morir, mejor aprovecharla yo. Por eso la plata que cae a mis manos, la gato es mujer, bebida y bailando. Por eso la planta que cae a mi mano La grande mujer es pedida y bailada El mundo pelea, el mundo pelea 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 Y guardo una herencia, si entierro un tesoro No lo gozo yo Que aproveche el diablo de aquella riqueza Y corte no voy a la gloria de Dios Que aproveche el diablo de aquella riqueza Y corte no voy a la gloria de Dios Álvaro López Ahí es, Álvaro López Ahí es, Álvaro López Ahí es, Álvaro López Con calma, con calma Repítalo Ahí es, Álvaro López Mi prima Malfi Y también es, Álvaro López ¡Un padre! ¡Un padre! ¡Un padre! ¡Un padre! ¡Un padre! El rey valleloso, Álvaro López El rey valleloso, Álvaro López El rey valleloso, Álvaro López Si acaba la vida de este cuerpo humano y lo que he guardado no sepa quién es Si acaba la vida de este cuerpo humano y lo que he guardado no sepa quién es En el cementerio estoy vuelto gusano y ahí ya están peleando los guilloden Por eso la plata que cae a mis manos Por eso la plata que cae a mis manos Por eso la plata que cae a mis manos El mundo pelea, el mundo pelea El mundo pelea y se hace matar por la plata No le importa los hijos, no le importa la mujer, no le importa su juventud Pero se hacen matar por la plata, parecen maritas El mundo pelea, el mundo pelea, el mundo pelea, el mundo pelea, el mundo pelea